Hola, qué gusto saludar a mi gente hermosísima de Mexicanos por España, a ti mi estimado Toño, a nuestros amigos de Radio Corazón en el 102.1 BFM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach experta en bienestar funcional, quien los abraza como cada semana y con muchísimo cariño desde Madrid. Hoy quiero invitarte a que cuando viajes lo hagas integralmente, sí, así como lo oyes. Que tu viaje se convierta en una experiencia inolvidable en donde aprendas a viajar a tu interior al mismo tiempo que te desplazas a otro lugar. Con esto creas un momento mágico de introspección que contribuye a tu crecimiento personal. De eso estoy muy segura. Para lograrlo te recomiendo varias cosas. La primera es escucharte. Hay que aprender a escucharse más. Al hacerlo descubrirás que lo que realmente importa es lo que te dice tu intuición y tu voz interior. También te recomiendo meditar. Los beneficios de la meditación son muchos. El principal es que te permite estar más en el momento presente, liberándote del pasado y de la ansiedad del futuro. Otro factor importantísimo es agradecer durante el día, ya que esto hace que te centres en el momento presente. Con ello logras que tu nivel de vibración aumente aunado a la aventura de conocer nuevos lugares, personas, costumbres y comidas. También, bueno, pues viajar, ¿verdad? Esto por un periodo de tiempo largo. Te va a permitir hacer un autodescubrimiento que pocas veces ocurre en la rutina diaria. Darse el tiempo de estar con uno mismo, permitirse salir de la zona de confort y conocer nuevos destinos y personas, hacen que descubras un mundo fascinante. Al viajar aprendes a escuchar tu intuición para tomar decisiones acertadas. Además, te abres a la posibilidad de lo inesperado. Otro paso que te recomiendo es que cambies tu diálogo interno. La forma en que te tratas a ti mismo es el reflejo de cómo te verán los demás. Si te tratas con amor, atraerás amor a tu vida. Te sentirás en armonía contigo y con la vida y aprenderás a soltar y confiar. También te recomiendo vivir en otro país. La experiencia de vivir en el extranjero hará que te conozcas tal y como eres, logrando una transformación sin precedentes. Al salir de tu zona de confort, conocerás otra cultura, la realidad de otras personas, quienes muchas veces son inmigrantes como tú. Y por último, te recomiendo aprender a convivir con el miedo. Mientras viajas, a veces el miedo aparece. Cuando ello ocurre, lo ideal es indagar en su causa y escuchar tu intuición. Esto último nunca falla ya que es tu brújula interna. Ahora ya sabemos que viajar no solo es conocer nuevos lugares, también es la oportunidad perfecta para viajar a tu interior y bucear en los aspectos que deseas mejorar de ti para disfrutar muchísimo más tu hermosa vida. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a seguirme en mis redes, en mi canal de YouTube Lorena Jiménez Cortés, así como a transformar su vida con mis sesiones de coaching Navar, donde aprenderás a amarte, valorarte, aceptarte y respetarte. Ahora volvamos a cabina con mi estimadísimo Toño.